Odín, el rey de Asgard, tenía muchas pesadillas. Tres temibles figuras le perseguían en sus sueños. Una sombra enorme y retorcida, un cadáver tambaleante y hediondo, y peor de todos, una bestia monstruosa con una mordedura mortal. Más tarde esa noche, las criaturas sitiaron al rey, y aunque sus formas verdaderas eran desconocidas a él, podía sentir que estaban relacionados con el problema más persistente de Asgard, Loki. A pesar de haberse establecido con su esposa e hijos, Loki se había estado escabullendo a visitar la giganta Angreboda. Y cuando el rey descubrió que el amorío había producido tres niños, sintió mucho malestar. Odín convocó a Thor y Tyr, dos valientes guerreros, a viajar a Jottenheim para capturar a los niños secretos de Loki. Al llegar a la casa de Angreboda, fueron inmediatamente abordados por el primer hijo de Loki, una serpiente llamada Jormungandr. El rey del rayo esquivó el veneno de la serpiente y rápidamente la ató a un pino. El segundo hijo, Hel, apareció como una mujer joven y brillante por la derecha, y un cadáver en descomposición por la izquierda. Su carne se descascaró en el suelo conforme se sometía silenciosamente a sus captores. Finalmente, el tercer hijo saltó a Tyr. El lobo pequeño era feroz pero inofensivo. Tyr lúdicamente esposó sus garras y guardó el cachorro en su bolsillo. Ya en Asgard, los guerreros presentaron sus prisioneros, y un temeroso reconocimiento se apoderó del corazón de Odín. Aunque eran reflejos de sus sueños, el rey estaba decidido a deshacerse de ellos antes de que sus visiones se hicieran realidad. Primero, desterró a Jormungandr al mar en el fin del mundo. Luego, envió a Hel a las profundidades de la tierra para unirse a sus compañeros cadáveres. Pero el lobo llamado Fenrir presentó un problema. Ya había crecido lo suficiente como para amenazar a los dioses, así que Odín tomó un enfoque más paciente. Por meses supervisó a la criatura. Viendo a Fenrir crecer de un cachorro a un lobo a una bestia que hablaba con la voz de un dios. Tyr visitó frecuentemente y encontró que Fenrir era fuerte y listo. Pero conforme se profundizó el vínculo, el miedo de Odín solo creció. Un día, Odín forjó sus cadenas más pesadas y las arrastró a Fenrir con un desafío. Uniría al lobo para examinar su fuerza creciente. Fenrir ansiosamente aceptó el reto y partió al metal como madera vieja. Odín volvió a la fragua y creó grilletes que ningún hombre podía levantar solo. Las cadenas robustas le dieron pausa a Fenrir, pero con un guiño alentador aceptó el reto. La bestia se tensó por un momento y luego rompió sus ataduras en mil piezas. Desesperado, Odín buscó ayuda de los creadores más expertos de todos, los enanos. En vez de metal, buscaron los ingredientes más raros, de pasos de felinos y aliento de peces a la fuerza de montañas y osos valientes. Con estos, los enanos crearon a Glypnish, una cadena irrompible disfrazada de hilo fino. Cuando Odín retó a Fenrir por tercera vez, el lobo rió. Pero conforme examinaba el hilo más acerca, Fenrir sintió el truco y empezó a sentir un poco de miedo también. Fenrir llegó a un acuerdo. Aceptaría el reto, pero solo si un dios mantuviese la mano en su boca en todo momento. Con el corazón pesado, Tyr se ofreció como voluntario. Los dioses unieron al lobo y al tensar, Glypnish solo quedó más apretado. Fenrir sintió la agonía de la traición, no solo de Odín, sino también de su amigo maldispuesto. Con un aullido de furia, mordió a través de la muñeca de Tyr y prometió que iba a destruir a Odín por hacerle trampa. Al ver que su pesadilla se hacía real, Odín clavó la cuchilla de Tyr entre las mandíbulas de Fenrir, lo que hizo salir un torrente de saliva que se convirtió en un río furioso. Aunque la bestia no estaba muerta, estaba atada y Odín celebró su victoria sobre el destino. Pero en realidad, sus acciones solo sellaron su fatalidad. Debajo de las olas, Jormungandr creció hasta rodear el mundo. Hel se erigió para gobernar a los muertos como reina del inframundo. Y todos los días, Fenrir tensó un poco más sus cadenas, acercándose cada vez más a su sangrienta venganza. Si Zeus te diera una caja y te dijera que nunca la abrieras, ¿podrías resistirte? Profundiza en el mito de la caja de Pandora con este video. ¡Gracias por ver el video!